Mi sueño y mi suspiro Trocito de vía Jardín de hermosura Amor infinito La razón de mi locura Mi dulce corazoncito Quítate quietecita de una vez Tiene una maña flamenca Que no, que no me sé yo explicar Pero me llevas contigo Donde me quieras llevar Donde me quieras llevar Donde me quieras llevar Tiene una maña flamenca Que no me sé yo explicar Tiene una maña flamenca Los marineros en el puerto De la arbitana que sobra La guardan pa' los chiquillos Pa' que hagan su pandorga La guardan pa' los chiquillos Mi sueño y mi suspiro Con un baile de la sola Va tiri tiri trambolindo rumbo a tu Desde chicana hasta putumbría De la higuerita hasta bajo guía Si tú me dieras un beso Que en mi barquilla te llevaría Te llevaría Te llevaría De guapo ni de dinero Yo no presumo de caer De guapo ni de dinero No presumo yo de tener Palabra de mi caballerón Resumo y que tengo Palabra de mi caballerón Si yo pudiera te haría Cuando yo pueda te haré Parconcillos y estrellas Pa' mostrarte mi querida Mi sueño y mi suspiro Con un baile de la sola Va tiri tiri trambolindo rumbo a tu Desde chicana hasta putumbría De la higuerita hasta bajo guía Si tú me dieras un beso Que en mi barquilla te llevaría Te llevaría Te llevaría Te llevaría Mi sueño y mi suspiro Con un baile de la sola Va tiri tiri trambolindo rumbo a tu Desde chicana hasta putumbría De la higuerita hasta bajo guía Si tú me dieras un beso Que en mi barquilla te llevaría 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 Te llevaría